¿Qué es la guayabera? Es muy parecido al de nosotros. De hecho la guayabera que tengo la hizo muy famosa Charlie Sheen, el de dos hombres y medio. La popularizó mucho en su vestimenta. ¿Qué beneficio va a tener tanto la empresa como la persona que va a comprar una prenda? Lo que la campaña, además de promover el uso de la guayabera, está buscando, básicamente es que hay un trato justo. Detrás de esta campaña viene una campaña en las empresas de trato justo al empleado, que tenga las prestaciones de ley, que gane salarios dignos. Por otro lado, también hacia el cliente, lo que estamos promoviendo, porque para todo esto de la campaña nosotros tuvimos que instalar el Consejo Regulador de la Guayabera, que es un consejo que ya tenemos dos meses en funciones y hay dentro del Consejo un comité de vigilancia, o sea, un comité de certificación y verificación de que realmente las empresas que están certificadas, que en este caso ya son 12, cumplan con los estándares que se están pidiendo. Al cliente le llegue el producto que se le está vendiendo. Muchas veces algunos comerciantes incurren en prácticas desleales, lo cual le estamos evitando, y eso es un beneficio directo que se está llevando el que se lleva una prenda certificada, que si dice que la prenda es de cierta composición, es esa composición, no es algo de menor calidad. La Guayabera, la primera, por así llamarlo, la auténtica, lleva cuatro bolsas, adornos en esta parte de los hombros, adornos en la parte de abajo, unas flechas que le llamamos nosotros de en vano botones, lleva alforzas, tanto adelante como atrás, y varios botones. Esa es la auténtica Guayabera. Ahora, pues, por cuestión de moda, que vamos a cambiarle un poquito, que vamos a variarle algo, han habido camisas que están intentando ser guayaberas, pero no se ven mal, o sea, también tenemos que adaptarnos a los gustos de gente que quiere algo un poquito diferente, entonces le ponen alforzas y bordado, y bueno, puede entrar entre una variación de lo que es la guayabera. Han habido muchas derivaciones de la guayabera, esto, de acuerdo a muchos diseñadores que también han entrado al juego, que la verdad es para bien de la prenda, porque si bien hoy hay muchas variedades de pseudo-guayaberas, esto de alguna manera beneficia al consumo y a los que lo producimos, porque te puedo decir que hay gente hoy que sigue buscando la guayabera tradicional para ciertos eventos, como bodas, como 15 años o algún evento especial que quiera vestir elegante, buscan la guayabera tradicional, sin embargo, también la gente joven a veces siente que este producto es un poco cargado, originalmente el molde de la guayabera, es un molde cuadrado, así originalmente se usaba, como muchas prendas también en la época que se empezó a hacer la guayabera, y por lo mismo también la guayabera ha ido evolucionando, no solo en diseño, sino también en forma, o sea, el molde de la guayabera, hoy nos encontramos desde la guayabera tradicional, como te comentaba, de cuatro bolsas cuadradas, hasta las guayaberas de diferentes colores, ya ves guayaberas fuchsia, verdes, negras, y colores que normalmente no se utilizaban, y con la forma, hoy la gente usa la ropa más ajustada, entonces es cuando entran también las diferentes telas y texturas para hacer las guayaberas, ya tratando de adaptar la prenda al gusto, al gusto de la gente. En primer lugar, pues, afiliarse a la Cámara de Industria del Vestido, que es quien está lanzando esta campaña, y luego, pues, una vez afiliándose, tienen que estar registrados ante Hacienda, tienen que también cubrir con todos los requisitos de una empresa, como pagarle a sus empleados el seguro, el FUNEBID, todo lo que conlleva tener una empresa, no importa que sea pequeña o muy grande, todas son bienvenidas, pero lo que sí es muy importante es que primero se afilen a la Cámara, y después ya pasan a un consejo regulador, donde traen sus prendas, para que nosotros veamos qué materiales están usando, cómo están hechos, la calidad que tienen, para que posteriormente les demos la certificación. Eso está abierto a todos los que quieran venir a participar. Que no tengan miedo, que no es para los grandotes, porque muchas veces piensan, no, eso solo es para las empresas que están muy bien estructuradas, no, eso es para todos, es para todos porque, como yo les he comentado a nuestros amigos que son fabricantes de guayabera, que hace 40 años, si venía un fabricante de un lado y venía el otro fabricante, se bajaban de la acera y no se cruzaban, no se hablaban, ahorita no, nuestra competencia no es entre nosotros, la competencia la tenemos afuera. Entonces, si nosotros nos pasamos nuestro conocimiento a esos pequeños productores, no nos va a afectar en nada, nos va a beneficiar. El pequeño, el microproductor, el que hace 10 guayaberas a la semana, 20 guayaberas a la semana, que tenga ese certificado, para que también él, con el que fabrica 300 guayaberas diarias, tenga la misma capacidad de mercadeo, para que él vaya, yo también estoy certificado, y también puedo venderle a la misma tienda que le ve en el señor de las 200 guayaberas. De ese tamaño, queremos que sea la penetración de la marca, Así es la guayabera, Así es, Yucatán. Ya redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, ya estamos allá, hay una página en internet, que es www.asieslaguayabera.com, donde está toda la información de la campaña, y notas todos los días de lo que va ocurriendo con esto.